Unas gorritas de nata, mi Rulo, si no haces por favor el honor de ponerle su gorrita de nata al género. Claro que sí, un poco de gorrita de nata, sí. Aquí, esta por acá, y ahí está, mira nada más. Y otra como lluviecita de gorritas de nata. Ay, qué bonito. Nació más, nació más, me dijo, nació más. Ay, güey, pero aquel carnal traía guantes, güey. Acabas de mirar aquí en el árbol, de aquí al lado. Qué bolas, qué tranza, mis mays. Bienvenidos a un videazo más. Hoy nos encontramos en estos ricos y deliciosos postres que se volvieron muy famosos, se volvieron muy virales. Los postres así o más, mi may. Unos postres acá, como me laten así, atascados, que se desborden. Mira, mira nada más, qué chulada. Mis mays, hoy andamos aquí en los postrecitos con el profe Johnny Pex. Porque venimos a celebrar un año de que le dio su azúcar, ¿verdad, jefe? Un añito, exactamente. Y como es tradición. Sí, cada vez que se cumpla un año, se le invita acá un postre bien azucarado, bien toscote, bien dulce. Y para celebrar, ¿no? Que ya venció, venció a la azúcar. Que no me amputaron el pie un año, un año más. Vamos a celebrarlo como se debe. Mira, aquí está. Aquí está, se han hecho los postrecitos, ¿verdad? Sí. ¿Cómo ves? Vamos, te invito a una, profe, para celebrar. A darle. Pero el buen Johnny. Pues ahora sí vamos a... Pero si no hay pedo, no hay pedo, traje un compita, güey. De ahí, de la carpintería. ¿Qué pasa? Mucho gusto, soy su fan, güey. Soy su fan, güey. Ya sabes que como... ¿Cómo no? Qué gusto encontrarle. Como la miel, como la miel llega aquí el señor, güey. Sí, como la villa, uno. Como la villa, donde hay, ahí su peor. Como mosquito al aguamiel, llega acá el jefe, güey. Segura sanguijuela, güey. Ya ni más, de hecho, es también un postrecito. Ya le tocó ganar una vez más, ya, güey. Ya que insiste, está bien. Bueno, pues suérele. Vamos a hablar, güey. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien o qué? Bien, caray, bienvenido, caray. Llegamos a los orejitos. ¿Qué dices? Así o más. Hasta que chillen. Acá tengo arroz con leche, gelatina, ensalada de manzana, fresas con oreo, mazapán y queso de cabra, con bols con fresas, fresa tradicional, frutos rojos, mango de suero crema y uvas. Así o más, güey. No, pues una, quiero una así grandota acá para mi profe. Para el profe, sí, sí. Un año estaba jurado, estaba jurado de azúcar, güey. Ya ahorita. Ay, ¿ya cumpliste? Ya cumplí, un año. Con el evento, ya vas a celebrarlo. Felicidades, caray. Así que quiero el más, yo creo que fresa, ya sabes. La tradicional fresita. Para la retención de líquidos es buena la fresa. Hermano, ¿qué es un nada un pie? Yo creo que le ponemos un pie. Ahora viene para atrás. Asómese, jefe, asómese. Venga, le pongo el pie. Ahora, ¿cómo dices tú, padre? Yo, Yanny. El festejado. ¡Eres tonto! ¡Eres tonto! ¡La rara! Yo un año sin azúcar. Hermano, asú más. Nada más. Estamos celebrando. ¡Hasta que chilen! Párele, párele, párele. Un poquito más, haz un leve toque. Ahí está, sí. Venga, hermano, dime por más. Yo le digo a dónde pared. Yo le digo a dónde pared. Más, más, más. Ahí, ahí, hasta ahí. Estamos festejando. Sí, estamos festejando. Échale más. Otro pie arriba. Otro pie. Otro pie. ¿A qué le muere? ¡Qué le muere! ¡Qué le muere! ¡Venga, padre, tú puedes! Yo lo agarro, padre. Yo lo agarro, yo lo agarro. ¡Pasa más que un niño! ¡Pasa más que un niño! ¡Váganse para allá! Ahí le ayudamos, no se le vaya a caer. No se le vaya a caer. No, mire. Se le va a caer otra vez. A ver que te lo agarra aquí el experto. Arriba falta un pie, güey. Te falta arriba un pie. ¡No mames de vista, abrón, ese feo! ¡Pinche pastel, güey! ¡Otra! 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 Oye, hermanos, té, chocolate, granula, pasa, chispa de cappuccino. ¡Ándale! ¿De qué? Algo de aquí, hermano. Echale chispitas, chispitas. ¡Ahora! ¿Qué tal? Unas marías ahí también para... ¡Una marías! ¡Feste, guapia! ¡Marías de mesa! Para el festejado. ¡No, manches! Con tu nombre y todo, güey. Con tu nombre. ¡Un años sin azúcar! Ahí dice tu nombre. Te llamas Alberto, ¿no? ¡Cetito! Así como mi cuchara del IMSS va a decir mi nombre a esta mañana. Y así queda un vacío más festejado. Felicidades. Un amiguito de diabético. Muy bien, muy bien. Vas, mi Rola, por favor. Regálame las visitas primero, mi Rola. Muchas gracias. Una cucharita pozolera. Una pozolera. ¿Cómo ves mi Rola? ¿Ya se te hizo agua en la boca? No, la neta es que sí. Dale, vas a entrar. Unos duraznitos con uvas. Es mango, ¿está bien? Sí, sí, échalo. Y las uvas que están ahí. Y uvas. Gracias. ¿Quieres? Sí, sale. Hermano, ¿y cómo te llamas tú? Rulo. ¿Rulo? Rulo con R. Qué bueno, jefe. Ahí está bueno. Ahí está con eso, todavía. No, pues todavía quiero conservar mi pierna. Por eso con eso. ¿Sale la Rulo? También, sí, sí, sí. Es para la buena suerte. Échalo. ¿Mucho? ¿Harto? A ver. ¿O bastante, mi Rulo? Bastante, bastante. ¿Hace más, Rulito? ¿Más? ¿Más? Ahí le falta. Más. 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 Más Rulito. Ahí está, con eso. Rulito, ahí está. ¿Qué es lo que es? Con eso está. ¿Un Derechazo? Un Derechazo, viste? ¿Esble甲er? ¿Cuál es, Bruce? Cruz? ¿Ves? Chicos, mira,ары, cal miren los. queriendo agarrar a huevo aquí voy a hacer miento aquí para el jefe que ya está hasta el todo este se me llamó la atención este es el mazapal este es el cabra muchas gracias ese con gelatina ni su señora le da en la boca nadie le da de comer en la boca desde que tengo dos meses nadie me va a comer en la boca y este que me diste a probar con quesito de cabra y todo hasta me voy a despercudir con ese quesito de cabra jefe me va a quedar bien al cuerpo que te van a caer los mezquinos ahora si a ver más ahí está ahí está poquitito ese sí échale ahí más o menos más o menos a ver más o menos a ver más yo digo que más a ver tú dime más 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 ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está que te muerda rollo mordida mordida que le muerda que le muerda me dio un corrector hermano es sin odio es sin odio este galletita maría galletita maría galletita maría agarra otra servilletita jefe galletita maría soy un hombre clásico también galletita maría a ver hazme una una chiche una chichita una chichita a ver qué tal te queda mira padre una chicha cuadrada a huevo a huevo padre ahí está a huevo si le sabe si le sabe carnales tenemos geratina arroz manzana fresa con orio manzapán queso de cabra mango frutos rojos clan y pie y qué día se ponen de cara a cara estamos de miércoles a domingo de 5 de tarde a 11 de la noche es un buen horario después de la cenita un buen poste hermano siempre y un ha sido más es mejor ha sido más y te repite la ubicación para que le caigan aquí mis canales estamos en cumpleas de maltratar esquina que es 5 en el que el día 20 de juárez de miércoles a domingo de miércoles a domingo y de qué precios pueden encontrar acá los vasitos los vasos nuestros hermanos este vaso pequeño cuesta 60 80 y 120 de huevo tres postres diferentes dos postres diferentes en cada vaso no está toda madre mi hermano así o más así o más hermano así o más ahí estamos a la orden aquí hay que venden es que estamos celebrando este güey que cumple un año sin comer azúcar queremos echarle cosas bien dulces a su postre un mazapán y una alegría bueno si hacemos el combo a ver cuál es el combo ya nos va a meter toda la longaniza mi carnet gracias 10 de a 15 y el mazapón y el mazapán 20 35 ahora requerimos otra mano ahora requerimos otra sí pero ya me voy a perderle la pierna jefe ahorita ya ya está buscando piezas extras desde ahorita pues mi jefe ya este ya compramos acá ya le vas con otro brazo y compramos todavía más golosinas para seguir con celebración me permites aquí mi mai por favor que me tengas aquí se lo merece ponerle su buen topping ¿el topping jefe? una hora de nata unas gorditas de nata mi rulo si no haces por favor el honor de ponerle su gordita de nata al jefe claro que sí un poco de gordita de nata sí aquí esta por acá y ahí está mira nada más y otra como lluviesita de gorditas de nata ay que bonito ha sido más ha sido más pero aquel carnal traía guantes el mazapán el mazapán échoselo a usted para que lava con sus manos hasta usted ábralo así también te toca un anestesiólogo que te diga así o más así o más no mames jefe ahí está así te voy a hacer en las cubas en las cubas así o más esto es un coñado del postre nada más no hombre que no nos vamos a ir hasta que se lo acabe todo ya nos vemos en vivo la transmisión en vivo hasta que se acabe todo el jaddy ahí te voy viejita ya veo a mi abuelita ya veo a mi abuelita y ahora sí la acabo de coñar su flipi jefe su flipi que están descontinuados ya hace 15 años pero este cabrón me ha traído su flipi mi carnal a este por eso le tiene que comer así que ve si ah caray si le sabe si le sabe el patrón sin cerrar los ojos no le salió un lagrimita eso está chingón porque luego si sale no le salió un lagrimita así y luego arquean y mira aquí le echamos esta con todo y bolsas alegría mire mire con toda y alegría padrino como ves así o más el aseo menos se llama ese el aseo menos la hueva padre el mataviejito se llama el postre el mataviejito el mataviejito una chulada una chulada del postre ¿quieres probarlo mi hermano? a ver va venga a ver ahí está mira un poco de gordita de tostadita de nata luego le va a echar acá ahí dale lo tuyo una cucharada de su propio veneno ahora sí ¿cuál es tu postre favorito de los que vendes padre? gelatina ¿la gelatina con yogur? sí es con crema ah con crema uh padre pedíle indicar ya dale está muy bien buena celebración la de mi padrino ¿no? oye era hora ya era todo un año sin azúcar un año sin azúcar un año de diabético hoy el alcohol este año también ese va a ser de un mes dice ese va a aguantar un mes un mes de semana es mucho ya un paso a la vez un paso a la vez muchas gracias mi hermano a toda madre a toda madre entonces ya le vamos a entrar jefe y como dice Rula hasta que se la acabe ya ni peguen nos vamos ¿eh? sí güey hasta que no se acabe toda esa chingadera nos vamos así es que dale jefe no mames es un chingo aparte como que la tardecita está postrera ¿no? o sea como para un postrecito está postrera exactamente una tarde postrera lo dijiste muy bien mi Rula una tarde postrera hay una falla en este video que generalmente ir a un postre es una actividad que no se hace entre caballeros no es como que te hable un jueves oye ¿qué estás haciendo mi biche Lalo? ¿qué vas a ver carnal? qué pedo güey vámonos a por un nutriza ¿no ves? vamos por un helado ¿estás de acuerdo que hay actividades que no puedes no le puedes decir vamos a ver la nieve vamos a poner un arroz con leche compadre su masculinidad me acabo de enojar con Eva acompáñame para que te cuente vamos en el camino me vas a platicar ¿a dónde vamos? no pues ya a los postrecitos a los postrecitos vamos pero eso no podemos hacer hay que hacerlo más seguido nuestra masculinidad frágil nos le impide ¿qué nos impide venir aquí a los postres y darnos unos besos? con chantilly con chantilly no pero ¿sabes qué? también hay que definir que es un postre porque el postre dice que un chito también cuenta como postre le digo que no mames para él un postre es un chicharrón preparado un chicharrón preparado un azulito un azulito un azulito es un postre un azulito aquí abrimos la encuesta para todo el público en casita el azulito es un postre ponenle aquí abajo en los comentarios la gomichela podría ser la gomichela yo digo que hasta incluso es un alimento patrón es un alimento puede ser cuando tiene arriba su camarón su carne seca un hidratante la gomichela es normal ver como bolitas de colores después de tanto chantilly es normal ver es normal ver a mi abuelita dice es normal ver a mi abuelita después de comer después de este kilo de postre es el postre más méndigo que te has echado a este postre que diga así no mames este recuerdo que es un postre viendo gente pero lo disfruté al máximo en esta comidita fuera de coto la capirotada ¿la capirotada con bolillo o qué? con bolillo duro sí bolillo duro le decían que era su capirotada y era bolillo duro nueces un vaso de leche pan bimbo duro te daban ahí un pan bimbo duro le decían que era capirotada dieta blanda esos postres de antaño que también si te tocó a ti el pinole que la gente mayor lo disfrutaba bien chingón pero era como ponerle azúcar a la tierra sí güey combinar tierra con azúcar y vamos a comer pinole sí qué mamada lo bueno que esos postres han ido desapareciendo la verga o estos dulces que parecían como velas que eran así como como fruta caramelizada que era como como cera caramelizada cristalizada cristalizada culera un limón relleno de coco y ahorita ya los postres son algo más decente bueno si ya a esto le llama usted decente a esto le llaman decente dos pinches kilos de esto no manche jefe donde le ve lo decente a esto vean nomás bastante bueno güey sí la neta es que sí está muy muy pinche rico está muy fresco todo y siempre te da gusto que en los postres te tiene un carnal como este güey acá amable que cotorree que eche de desmadre porque casi siempre la señora de los postres es una señora mamona güey es señora mamona güey que está de malas y no se puede darse cobra y su hija que está a dos tres es la que atiende los postres es la que manda a atender y la señora siempre está bien perra amargada quién sabe por qué porque está amargada porque está vendiendo postres a las diez de la noche antes le iba bien en lugar de ver su novela ahorita ya está vendiendo postres y por eso es el motivo pero este güey si está bastante amable si no es el esposo es el que pero es el que nada pone el puesto nada pone el puesto sale con la lona sale con la lona como a las cinco de la tarde empieza a enlonar saca la silla de malas obviamente y ya no es el madre es más que eso se sienta pone su tele ya de vez en cuando le dicen oye ya no hay lechera lanzate pero ahorita la tienda pero en chuta por la lechera eso si va los chochitos pero si va rápido agarra su bicla al don y vámonos por la lechera su cuchillo grande le da sus dos agujeros los dos agujeros güey por qué siempre se le hacen dos agujeros a la lechera güey por qué verga siempre la banda le hace que la física jefe la física se llama la leyes de la física a ver qué dicen la leyes de la física la quinta ley de newton le llaman nunca vi el mundo de big man o qué pues ahí lo explica todo güey ahí lo explican perfectamente la chapina pero alta lo decía claramente varias leyes de la física la quinta ley de newton que fue como tallar el pepino no en la parte de arriba güey para que se le quite lo amargo pero ya te recuerdas de otras cosas es que a poco no que te hagas tu ruca así en la parte de arriba a poco no te quitan los remolinos en corto que te hagas así sin chamargura sin chamargura se te va de volada luego que te lo agarre como armónica un buen solo de armónica eso es aparte esta actividad del postre es muy este bien pareja no es una actividad incluso romántica yo la llamaría está saliendo del cale llegas llegas temprano ya te chiflas si baja si a huevo no miro que estés chiflando culero no soy perro sí háblame peina al alito y vámonos peina al alito al junior peina al junior despiértalo 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 al junior y ya se van al postre se van ¿qué quieres? unas fresas grandes unas fresas grandes unos doraznos grandes la carriola la carriola claro está como dices tú un sabadito después de cobrar tus mil quinientos pesos a la semana no ya estás al mero ¿cuánto le debo jefa? 180 vas con la 500 para que tengas cambiado para tener cambiacito en la semanita y aparte eso es muy de como dices que abren su saguán y ahí ponen el puestecito ¿no? es difícil como este que sea un negocio desde cero exitoso de postres porque hay siempre los postres son taquerías que viene un chingo de gente y llega una señora oportunista empieza con gelatinas empieza con un mantelito y gelatinas así los tres como los peces que van con los tiburones ¿cómo se llaman estos? que nada más van cachando todo lo que son las sobras como remoras como charalito a cada taquería le va a caer una señora de esas que empieza dos tres gelatinas de acá una bicolor luego ya te metes en plan napolitano ya que nomás te das cuenta es un puesto así al lado de los tacos bien toscos de hecho los tacos están bien chiquitos así empezó con un localito allá al lado la neta ya los malvira estos cuando nada más venden postres porque luego venden postres está aquí las fresas con crema y al ladito el bowl de pata de tostadas de pata desde luego las fresas saben picosas hasta te equivocas arroz flan y tantita pata así o más están echando pata la dualidad es el ying y el yang el ying y el yang los salados y los dulces como que cuál es la acompañación el acompañamiento perfecto una tostadita así de tinga con un postre así no mames está el malo vergazo para que sea la inversa ahora yo voy a poner aquí mi negocio de tostadas al lado de negocio de postres para que se les antoje el puente algo dulce para que digan vamos con el tinga lalo la istapa pata la istapa tinga la istapa tinga yo por eso me siento mal por la gente que vive no sé en las lomas en santa fe ellos también sienten mal de usted jefe están a mano viceversa están a mano están a mano me siento mal que no pueden salir de repente ahí con su señora comprar ahí un saguán en las lomas de chapultepec cuatro horas caminando no hay nada que tienen que hacer donde van a comprar esto es el placer que nos da el barrio chedrago y selecto chedrago y selecto llega el jefe seis días de lunes a sábado según trabajando ya llega el domingo con un chingo de culpa ya llega con su postre con su postre el jefe de alitro buenas buenas familia chinga tu madre ¿cómo estamos pequeño? ¿cómo estamos? ¿quién es ese señor mamá? es tu papá vámonos vámonos por un postre ¿qué postre? ¿quién es mi postre? chapatado en la espinilla sí no es postre cabrón hemos comido gente comido para postre para postre se necesita comer primero ¿no? o sea ya le di en su madre una fecada de chantilly digo yo también ya hasta que no se lo acabe todo le falta de la madre nada que le ayudamos adiós celebración al rato guarda el chantilly para con su pareja jefe ya sabe qué hacer máster ahí en la cesárea en las porno se ve así como se lo echan se la va a embarrar así con cucharas así como el hacía más así o más así o más así o más así en la película es acá pero pues ya tú llegas a tu casa y nada se lo embarras así con el cuchillo de la mantequilla así nada más se le empieza a separar y luego ella está sude y sude se le resbala ni se le hace bola ni se le pega ni se le pega el chantilly acaba en el acto ya hay que voltear el colchón ¿no? para volver a dormir se hacen grumos ya manchaste todo el colchón voltearlo voltearlo si este flipi sabía como que antaño antaño la doradita también antaño la doradita si el jefe la pone con sus manitas ya no manche como hacerlo si no va a acabar como el que se los vendió jefe el año que viene para nuestra celebración ya ni con su sillita ya le van a decir dos cámaras una para nosotros otra más bajita para sus rebanes que digan cámaras en cámaras bajas ¿no? a ras de tierra a ras de tierra ya le van a decir el hot wheels al janty ya ni pex oye y como ves todos de que esta nueva moda de que ya llevan ahí a la colonia a venderte tus postres del Costco no, eso es una mamada se lo ves bien mal lo veo como los que aprovecharon primero el business se rayaron bien pero pero como todo buen business se chotea de volada ¿no? si wey entonces ya ya vendía hasta gente que ni necesitaba no es una licenciada wey así habría su pinche sea del año wey usted ni lo necesita no se pase de rosca si la neta si llevan que tu cheese cake exactamente que tu cheese cake wey pastel de bruce no jefe le llevan su pastel de bruce su pastel de bruce su Matilda wey que lo llaman Matilda usted que le gusta la Carlota usted es fan de la Carlota ya hasta me tiembla la mano si jefe ya anda medio nos fueron a Cuba wey porque si bien firme pero mira su Cuba sabes que si bien dulce baja ya tenemos como una hora con esta madre cargándola usted está durmiendo el brazo no wey está un descansapostre es cierto ya hasta ahorita que lo dices wey te digo que si wey ya no sabía si tenías manos wey o no cabrón es cierto wey ni a tu hijo lo sustituiste así tanto tiempo no manches a tu hijo porque ni siquiera sabe si es suyo master pero esto wey poste el caserito que te haga tu mamá tu señora wey tu tía tu abuelita abrir una lata de duraznos crema pasita con la Cuba con Cuba ¿no? los platanitos machos ¿no? plátano macho frito plátano macho frito azuquita la lechera lecherita y una cubita y una cubita y una cubita empezamos por la cubita empezamos por la cubita y ya no una o dos cubitas no wey el que mejor lo que hace un chingo mi jefa platanitos con crema o así nada así tus bananas así crema azuquita no ma medujérate la charap con ese quedábamos bien al pedo con ese pinche postresote sacada del refri la crema para que esté fresca bien fría ¿no? bien fría ya cuando había lechera ya cuando había lechera sentías bien mamá ya serías bien prepotente la calle que nomás era cuando le tocaban las utilidades a su jefa ¿no? de la gameza de la central de la central de la pastora cuando descargaba hay ajos ¿qué master? dijimos todo ¿eh? no chingue no mancha ya empezó a zumbar un oído ese se guarda ahí para llevar ¿no? yo creo que sí ¿a chile este? es para otro postre bueno ese es un pastel es un pastel ya le dije para revivir la pasión para revivir la llama para revivir la llama se me escapó ahí un arrocito con leche hola luna nos lo echamos nos lo echamos ahorita le va a ir hablando ya a su mujer vete depilando todo depilación con chantilly dice ¿no me deja tecar? ¿y el teco de chantilly con todo lo que vaya rasurando? con todo bajar ahora sí mi amor así ve así aplique lo que ve vieja vete rasurando si me estás viendo mira ahorita sí a la espalda todo el vello de la espalda de usted tiene más espaldas de hombre de ella tu vello de la espalda tu vello de la espalda vámonos esos carritos de camotes eso también ya eso no mami eso deberán de extinguirse güey exacto güey gracias muchas gracias esos carritos de camotes cuántos clientes les quedaron en la ciudad de México unos siete unos siete en toda el valle de México en toda el valle de México más deprimentes del universo el sonido de los camotes sí la neta sí si tú estás a punto acá te queda dejar tu ruca estás crudo estás con una soga a punto de tirar el banco escucha el sonido en corto ya me aviento ya me cuelgo ya no queda sentido en la vida el sonido de los camotes es la cosa más triste que existe ya no tiene motivo de sentir bueno ya quedan como diez clientes de los camotes y en qué cuadras también en qué colonias porque así como que en el barrio barrio no es tan común bueno si era común antes ahorita ese postre ya no es o sea ya nadie ningún borro ningún borro abajo de veinte años te va a decir ah se me tocó un camotito de postre es no ni saben un camotito nomás sirve para alburear ahí viene tu jefe ahí te hablan te cuida dónde te sientes ya es el único que sirve ahí viene el que ven de sillas así le dices ahí viene el de las sillitas ahí viene el de las sillitas sí jefe es que ya nomás pasen aunque ya no vendan nada no nomás para seguir con sí sí para que no se pierdan esos albures sí como para exactamente para que no se pierda es más por la tradición del albur que por la tradición del camote sí güey pero me agarré en curva con ese tema el jefe porque estábamos hablando de otra cosa y de repente sí de postres actuales y se metió el camote en la conversación va jefe échale jefe échale no nos vamos está temblando las rodillas allá no nos crean que es en serio que no nos vamos a ir hasta que no se la acaba déjate no manches esto ya es más lo dejamos un ratito solo para que se sientan más a gusto no 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 hay que hable como loco está muy bueno está rico está rico está bien se escucha así de pronto ¿a cuánto cuesta jefe? ¿a cuánto cuesta jefe? ¿de castanidad? ya la muela pijada ya me empezaba a beber ya siento el dolor de la muela eso la verdad si es un putero de azúcar es peligroso para cualquier güey que no se un niño menor puede ser un video de ASMR ¿no? comiendo chantilly ajá así de ya de beber después ya si masticas no se puede escuchar esa chingadea no es para dormir ándale jefe que ya me quiero ir es la noche jefe mire no más que no me acabé de última fresa ya ve a nuevo no eso ya no y la alegría no vamos a ir de aquí hasta que no te acabe esa alegría pinche vaso de agua ¿qué quieres? no un vaso de agua para que te acabe esa alegría en lo que te lo acabas porque le va a caer en seco también el sustote que ha metido en el metro por andar comiendo alegría seguro bonita celebración de un año con diabetes muchas felicidades ya decía yo que ese cuello negro era normal nos vemos en el año más verano 2025 nos andamos primeramente nos veremos en esta misma esquina que nos recomienda un postre más azucarado todavía que este más chonchote o algo así esperemos en dios que venga completo íntegro nos vamos a dar cuenta de que le falta un deduce porque es que les falla el equilibrio cuando venga con sus zapatos cuando venga con sus zapatos esperemos que no nos vemos bájenla al azúcar tomen agua líquidos líquidos háganse sus análisis para cuando haces sus análisis de la sangre de usted 15 años cada 15 años cada 15 años que no pase más de 15 años para que se hagan sus análisis y que estén bien en el cuerpo no se dejen no se dejen sobre todo no se dejen el abandono no se dejen nada más por algo salado una esquitita una cubita una cubita una cubita una cubita una cubita Gracias.